En coincidencia con el Día de la Soberanía, se dio la posibilidad de que nos facilitaran, a través de la gente de Ushuaia y el Museo de Malvinas en Buenos Aires, el mapa bicontinental. Así que nos interesó mucho, fue una propuesta, nosotros tenemos grupos de trabajo dentro de la institución y bueno, uno de los muchachos, uno de los veteranos, hizo el aporte para decir tenemos que tener en el predio el mapa bicontinental. ¿Por qué? Por muchos sentidos, porque nosotros lo que estamos haciendo es un legado a las generaciones futuras, esto es una enseñanza, acá realmente se aprecia toda la dimensión que es nuestro país y su extensión y debemos concientizar y trabajar para que a futuro esto se siga trabajando, profundizando y en la defensa de todo el territorio nacional. Hace 175 años se desarrollaron fuertes luchas, se perdieron muchas vidas a lo largo de nuestra historia, pero principalmente en este día en especial, que se luchó con dos fuerzas como la francesa y los ingleses y se luchó por un ideal, ¿no? El Partido Argentino respondió con todo, respondió con su vida, como se hizo también en Malvinas. Y bueno, pudimos hacer toda esta cartelería en este día de aniversario para nosotros también poder mostrar a nuestra gente, porque acá están los cinco caídos de Chubut, está en la imagen de ellos. Y también como un dato muy importante también para la comunidad de Puerto Madryn, están los hijos de Madryn acá. Todos los fallecidos posguerra, que se pudieron conseguir todas las fotos de ellos para que estén plasmados acá. Durante mucho tiempo ellos recorrieron calles, lugares, fueron vecinos, nos acompañaron, hicieron parte de la construcción de la institución, tuvieron su lucha, tuvieron una participación importante y hoy no están. Entonces, ¿cómo los conservamos? De alguna forma los tenemos plasmados acá, cerca nuestro, donde también la comunidad y su familia los puede ver.